Recuerden que este video está patrocinado por billybillycomics.com Así que vayan a la pestaña de comunidad, entren al link que dejé en esta publicación y denle like a la publicación también Relativamente más tarde... ¿Qué putas haces aquí? Eh, 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 Wayne, ¿podrías bajar la lámpara? No Punk Eh, pensé que se rompería como una botella Cariño, te lastimaste el pie, ¿no? Debe doler mucho, ¿por qué no sueltas esa lámpara y me dejas ayudarte? Ok Ven, dame la mano ¡Upsá, verga! Corre, corre, corre ¡Ah! ¡Ah, ah, ah! ¿Para eseping chuy Santos? ¡Ah, ah! ¡Ah, ah! ¡Ah, ah!